¿Cuántos viven ahora en la casa? Ahora vamos a hacer de nuevo cuatro, de nuevo tres. ¿Sí? ¿Qué? Hay que... Antony Grasso volvió a esa andada. Vamos a hablar con nosotros. ¿Lo voy a ver? Vamos. Tú y yo? Ya le hice. Yo le hice. Yo puedo también venir. Sí, ahí tenemos un batico. No, no, no. Yo, no, no, no. No, 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 no. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?